ay mamacita mucho peor que comer que me está siguiendo tienes preguntas para mí no mami tranquila engancha los miedos engancha los complejos te voy a decir por qué es la mejor opción mamacita y te cuento tenemos dos locaciones disponible muy cerca del aeropuerto y cuando bueno llévate de mi ejemplo que yo vengo dos veces al mes aquí a miami no tengo ningún problema y te tienen estas bellezas cuando tú frenas aquí hola hola bienvenida michael met y chanel te estoy diciendo que el dinero no es un problema tenemos un financiamiento disponible óyeme y nuestras coordinadoras están contigo desde antes y después de la cirugía bien que yo tengo preguntas bien yo estoy sufriendo porque mi amiga aquí no se necesita no se necesita hacerse la cirugía yo le estoy diciendo que su evaluación es totalmente gratis háblale claro que sí la primera evaluación es gratis y están las mejores más ahora está preocupada por los laboratorios te estoy diciendo que vienen incluidos háblale los laboratorios son completamente gratis está incluido dentro del precio inicial 25 años de experiencia para ti no es mucho y tenemos los mejores doctores esto solamente lo encuentras en my cosmetic surgery hola bienvenida cuál es su nombre por favor y